Para Gerardo Rodríguez y Lucia Costa de Apodaca, Nuevo León, el saludo es muy grande, con mucho cariño, como no, para ellos Filmaciones Pegaso, por ahí claro que sí, que están presentes, con mucho gusto ¡Ándale pues! ¡Vamos a continuar mi primito! ¡Más música es el conjunto Bravo! Gracias a los días, se lo entregamos, se lo invito Antes que me toque, ya me los he entendido, escúchame un minuto, quiero hablar contigo Te digo sin rodeo, me gustas pero soy prohibido No me gusta mentir ni que me mienten, prefiero hablarte, no hablar de nada de sabiduría Si quieres aceptar andar conmigo, yo pondré las reglas En primer lugar, nunca se te aburra ver mi celular Ni a tu cumpleaños me podrás llevar Yo seré el fantasma que nunca veré Ni a tu mejor amigo le podrás contar De ese amor secreto que allí te pedí, la palabra clave y en la discreción Y dar un paso en paso, será un dinamero Y no olvides que una cosa es el amor Pero lo nuestro es solo diversión No olvides que pasará navidad Y que salgamos suerte en algún domingo Tengo mi vida para ti, no exigas más de lo debido No me gusta mentir ni que me mienten, prefiero hablarte, no hablar de nada de sabiduría Si quieres aceptar andar conmigo, yo pondré las reglas En primer lugar, nunca se te aburra ver mi celular Ni a tu cumpleaños me podrás llevar Yo seré el fantasma que nunca verás Y a tu mejor amigo le podrás contar Ese amor secreto que allí te pedí, la palabra clave y en la discreción Y dar un paso en paso, será un gravedad No olvides que una cosa es el amor Pero lo nuestro es lo diverso